La provincia de Bocas del Toro ya tiene su representante, Erika Ramírez del IPT Bocas del Toro, se alzó con el primer lugar y los representará en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2017, el domingo 19 de noviembre en una gran cadena nacional, con el tema Panamá, 100 años del registro de buques uniendo puertos, mares y personas, presentado por la Autoridad Marítima de Panamá.